¡Hola! Bienvenidos a mi canal de solo violetas africanas. Chuy y Violet, yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchos besos y saludos. Hoy vamos a hablar de las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de comprar una violeta africana, si es que somos principiantes. Probablemente tú quieres empezar a cultivar violetas africanas y te estás preguntando qué deberías tomar en cuenta. Hoy vamos a hablar en 10 minutitos de algunos datos importantes que no te deben de pasar. El primer dato es entender que las violetas son plantas muy delicadas, son plantas muy exigentes. Una violeta africana requiere muchos cuidados. Normalmente las personas que cultivamos violetas africanas tenemos tiempo suficiente para cultivarlas. Mi mayor consejo y mi mayor tip es que empieces a hacer una casa para poder tener tus violetas africanas. Normalmente la casa va a ser como una mesa en algún lugar que tú tengas disponible, que puede ser por ejemplo un cuarto o en alguna ventana donde haya mucha iluminación. Y esta va a ser la casa de nuestras violetas africanas. Si quieres cultivar violetas africanas al exterior de tu jardín, tienes que saber que es necesario que tengas un mini invernadero. Este invernadero puede ser un mini invernadero con todas las de la ley, que sea una casa cubierta de plástico lechoso de buena calidad. Algunos los puedes comprar directamente en algunos negocios, pero también se pueden improvisar con algún mueble en donde puedas realizar una especie de funda de plástico. De todas maneras, entender que las violetas africanas nunca se dejan desprotegidas en el sol o en la intemperie, porque esto puede acabar con ellas haciendo que se marchiten. La casa en exterior es mucho más compleja que la casa en interior. De todos modos, una violeta africana es más fácil que viva contenta dentro de tu casa, donde la temperatura siempre es agradable, donde no hay el peligro de que lleguen insectos y puedan acabar con ellas. Esto es muy importante. Otro detalle que tienes que tener en cuenta antes de comprar violetas africanas es como empezar a preguntarte si tienes los materiales básicos para cuidar violetas africanas. Siempre es necesario tener antes estos materiales. ¿Qué materiales son? Una lámpara de buena calidad, que pueda... Yo te reconsejo que es una lámpara LED, mientras más grande mejor y mientras más luz de mejor. Porque si vas a tener tus violetas africanas en interior, es importante que tengan una iluminación durante 12 horas al día. Esto a mucha gente le sorprende, pero hay que entender que las violetas africanas es como si las estuviéramos trabajando como si fueran pescaditos, como si fueran conejitos, hámsters. Son mascotas, no son plantas. Si tú las tratas como animales vivos, vas a ver que vas a tener mejores resultados. Y entonces las violetas africanas necesitan 12 horas diarias de luz. Esto es como muy raro. Siempre me preguntan, pero, o sea, ¿cómo 12 horas de luz? Bueno, cuando sean las 7 de la mañana, tú vas a prender esta luz, aunque sea de día. De hecho, la luz de LED se pone durante el día. Vas a abrir la cortina, va a entrar el sol, pero también vas a tener prendidas estas lámparas que vas a colocar a una distancia más o menos de 15 centímetros de las violetas africanas para que ellas absorban toda la luz que requieran. Y las vas a dejar ahí durante 12 horas, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la tarde, 2, 3, 4, 5 y 6. La luz tú la vas a apagar a las 6 de la tarde, si es que la prendiste a las 7. Y eso va a hacer que la violeta africana tenga esa nutrición. Si tú no puedes darle esta luz porque no tengas tiempo o porque no quieras, mejor no tengas violetas porque no se te van a dar bonitas. Las violetas africanas necesitan esta luz LED. No les basta con la luz de la ventana. A veces creemos que la luz de la ventana es suficiente y no. La violeta no va a florecer, las hojas se pueden poner amarillas, las hojas no van a estar tan crocantes, verdes y bonitas. Entonces, que lo tengas en cuenta. Otro detalle que tienes que saber antes de comprar una violeta africana es que estas plantas necesitan cuidarse mucho el pH del riego. El pH del riego se cuida con un medidor de pH y también con ácido cítrico que tendrás que conseguir en alguna farmacia o tienda en donde vendan esencias o cremas. Generalmente son tiendas donde venden aceites o materiales para elaborar jabones. Se llama ácido cítrico y te va a costar como 50 pesitos, un cuarto, más o menos. Ese ácido cítrico nos va a servir para que el pH de la violeta africana se establezca más o menos en 6.6 y también tendrás que comprar un medidor de pH. Sí, queridos amigos y amigas, las violetas africanas son muy costosas de mantener. Si desde aquí tú estás viendo que a lo mejor no es la planta que tú quieras tener en casa, hay muchas otras opciones más fáciles. Porque créeme, las violetas africanas son complicadas. Y si tú no les das este pH, pues no te va a venir bien. Te aconsejo comprar estos medidores de pH a través de AliExpress, que es una página que te trae medidores de pH desde China, en donde podrás encontrar los mejores precios. Otro detalle que tienes que saber antes de comprar violetas africanas es el asunto de que a ellas les gusta el agua de muy buena calidad, les gusta el agua de garrafón o el agua de la lluvia. No les gusta el agua de la llave. Muchas veces el agua de la llave contiene demasiado cloro y puede hacer que se marchiten. Porque el agua de cloro entra y hace como pequeñas rasgaduras en el tronco de la violeta en donde pueden entrar algunos parásitos o bichos que hacen que la violeta se pudra. Por eso es tan importante no regar con agua que contenga cloro. Si ya no tienes otra agua porque no hay forma de conseguirla, puedes utilizar un anticloro, pero lo mejor sería comprar un filtro que te ayude. Puede ser un filtro de piedra o un filtro antiguo, pero de nuevo, las violetas africanas son costosas de mantener. Esto es como las orquídeas. Y a veces las orquídeas son más sencillas de mantener que algunas violetas africanas. Otro detalle tiene que ver con la temperatura. A veces es necesario comprar un calentador que haga que las violetas africanas se mantengan calientitas en la época más fría de invierno. Y también a veces es necesario comprar un humificador que haga que las violetas se mantengan frescas durante los meses más calurosos. Como te puedes dar cuenta, las violetas africanas son complicadas. El cultivo de las violetas africanas, de nuevo, para personas que tenemos mucho tiempo para invertir y que amamos este tipo de plantas. Si tú eres nuevo y eres principiante, considera estos datos. Es verdad que puedes tener pocas violetas africanas, pero aunque tú tengas cinco violetas, tres violetas, cuatro violetas, esto no significa que les deba de dar menos cuidado y que estos materiales no los vayas a necesitar. Ahora, es probable que puedas tener las violetas africanas sin un humificador, sin un calentador, que pues son materiales que yo te aconsejo vayas comprando a través del tiempo, pero que sí te van a requerir otras circunstancias como el medidor de pH, el ácido cítrico, la lamparita LED y que son gastos que realmente te aconsejo meditarlos. Si tú vives en una zona como Veracruz, como por ejemplo en un estado de Puerto Vallarta, en un lugar donde haya mucha humedad, puede ser que no tengas que buscar algunos implementos. Si tú tienes un vivero en exterior, a lo mejor te puedes ahorrar la luz LED, pero de todos modos que lo tengas en cuenta. Por último, otro detalle que también es muy importante es saber que las violetas se tienen que testear. Testear significa que cada día tienes que ir a ver si no hay ácaros, si no hay bichitos, si la violeta necesita agua. Son plantas de que se cuidan todos los días. Si tú, por ejemplo, dejas de ver a tu violeta africana uno o dos días, probablemente la violeta esté pasando por una pudrición y se te pudra de un día para otro. Es muy común que las violetas africanas se nos pudran. Eso es algo muy común cuando una violeta africana se pudre y al día siguiente tú ya encuentras toda la violeta seca o podrida, muy común. Incluso a mí me pasa y a las personas que tenemos mucha experiencia en el mundo de las violetas nos pasa. Que no te desanimes. Es normal que las violetas africanas se nos pudran y se nos marchiten. No te preocupes por esto. Otro detalle que yo te voy a pedir es que si estás considerando adentrarte en el mundo de las violetas africanas, te empapes del tema. Generalmente de cómo regar, de cómo trasplantar, de cómo abonar, porque son plantas muy quisquillosas que no nos van a aceptar cualquier tipo de trabajo. Te comento que también, además de violetas africanas, podemos acceder a gloxinias, epixias, a chímenes y estreptocarpus que son muy parecidas a las violetas africanas, son familiares y que también podemos cultivar en nuestro hogar. Además, nos van a dar esa sensación de tener un bosque. No solo te limites con las violetas africanas. Y si ya estás decidido a comprar violetas africanas, por favor, no compres muchas. Yo te aconsejo que solo compres 5 violetas africanas y que te esperes durante un año o al menos 6 meses para ver cómo se te está dando esto de cultivar violetas africanas. Porque a veces compramos 10 violetas, 20 violetas y se nos pueden marchitar todas de golpe. Que sepas que cuando cultivamos violetas africanas y tenemos muchas, se pueden marchitar todas las violetas de golpe y esto puede llegar a ser muy doloroso. Entonces, siempre que seas principiante con cualquier planta, sin importar si es violeta o no, no compres muchas unidades hasta entender qué cuidados necesita la planta para crecer feliz en nuestro hogar. Yo soy Chuyito Jardinero. Te mando muchos besos y saludos y nos vemos. Hasta la próxima.